Bueno, señores, ahora si entramos aquí en el plato fuerte, porque es en el momento que todos mis amigos, que yo les anuncié que venía para acá, el hombre duro del cigarro, del cigarro, Rosario Cigarro, que es solo miércoles en la liga de nosotros, Kennedy, la liga Kennedy Radio Espacha, allá en la 158 de Versailles, Bueno, eso es todo el mundo con su cigarro prendido, y aquí tenemos a nuestro hermano Rosario, presidente y propietario de Rosario Cigarro, una empresa de cigarros, que más vende cigarros aquí en la ciudad de Nueva York, Y déjeme decirle, una persona que tiene grande cliente aquí en el área de Nueva York, de Estados Unidos, ese señor ha llevado a la Vega, a Las Vegas, ¿qué se dice? Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada, lo han llevado a él, a Dubai, no es que nos tiene para pagar, con todo pago, para que vaya a construir, a hacer cigarros y a llevar su marca, así es que, Rosario, un placer aquí en el show de lo grande, Para que usted, para que usted, a nuestra gente, le dé un poquito, una explicación de dónde viene, cómo usted se inició con la compañía de cigarros y eso, así es que, ese público quería escuchar de usted, que lo había anunciado mucho por aquí. Gracias, muy buenos días, gracias por presentarme aquí en este grandioso canal, ya que yo he venido aquí, gracias le doy a Dios a mi mamá y a mi papá, y a este país, a mi gente que me quiere, que cuando tú eres humilde, te salen cosas lindas y buenas, tengo una familia muy linda, mi mamá, que me enseñó desde siete años a hacer cigarros, Por eso Dios me ha dado buena idea en el asunto del cigarros, en el oficio del cigarros, y a Dios y a la tabacalera Palma, la Nambanco, fue quien me bautizó, yo iba allá sin camisa, yo rompía, pues me ganaba cincuenta centavos cuando niño, lo llevaba a mi mamá y a mi papá, humildemente, y me daba diez centavos para yo ir al matiné. ¿Cuántos años tiene usted haciendo cigarros? Tengo cincuenta y cinco años, yo empecé, ya tengo cincuenta y seiscientos años, pero ya voy a cumplir sesentidos. ¿Y aquí en Nueva York, qué tiempo tiene usted? Aquí estoy en Nueva York desde noventa y siete. ¿Y qué tiempo tiene usted con la compañía aquí de Rosario Cigarros? Yo empecé con mi hermano, Leonardo Rosario, que ha sido un amigo, un hermano, todo para mi hermano, me puso una fábrica allá, estaba en la Vega, Nevada, que he sido un hermano, por eso le pido adiós a ella, a todo Dios que me le dé vida y salud, que he sido un hermano. No hermano y amigo, con confianza, una gente seria, toditos somos serios, no tenemos vida, no hagamos cigarros. Yo he visto mucha variedad en sus cigarros, veo que usted lo hace con el nombre y todo eso para que la gente vea exactamente que aquí hay variedad. ¿Usted quiere mandarse sus cigarros con su nombre en Rosario? ¿Cómo eso lo ordenan? ¿Cómo usted se hace eso? Yo hago, yo saco, Jesús me da la idea para que yo le ponga mi María Lai, Don Nito Lai, mi María Chato. Por ejemplo, ahora mismo, el show de los grandes, lo están anunciándote aquí, nosotros podemos poner cigarros, el show de los grandes. ¿Le podemos mandar poner eso? También yo le puedo poner, ustedes tienen un evento del equipo, del partido que tú vas, también yo puedo pasarte, mandarte a hacer los anillos y mandártelo aquí. Es para que ustedes vean que en Rosario Cigarro usted puede crear, aparte de la marca de cigarros, viene de Rosario Cigarro, usted también puede poner esa etiqueta, hasta personalizarlo con su nombre. O sea, una persona que tiene bastante experiencia en el cigarro y eso. Ahora, la gente quiere saber dónde está ubicada su compañía de cigarros. Yo tengo una, la principal está en 323 y Gonjirro, antes de hoy a venir una en Tatingala, en 1738, Víctor de Boulevard, Tatingala. Hay una en Santo Domingo, en Tamborí, en Canca La Hoya. Que ahí yo empecé, ahí fue, yo empecé a hacer cigarros allá porque no damos abastos, que todavía tengo que ir a meter más personas allá. Porque he sido bendiciones, yo tengo toda la familia mía que trabaja conmigo. Gracias le doy a Jesús, al Espíritu Santo, que se me ha presentado para poner el negocio. Y a mi mamá y a mi papá y a esa buena esposa que Dios me ha dado, me ha dado ideas, me ha ayudado a trabajar conmigo. Por eso le tengo todos los nombres de los cigarros. Mi María Alá, Doña Cegida, voy a tirar un cigarro buen, famoso, se va a llamar Doña Cegida. Usted es una persona bendecida. Primeramente, porque usted siempre está con Dios. Y Dios le dio una bendición a usted, le dio una esposa buena, porque yo escucho los hombres mucho quejándose que es lo que tienen el problema. Pero usted es un hombre bendecido y por eso, el que consume Rosario Cigar, la bendición le llega. Así que ya ustedes saben, está en el 323 de Going Road, en el Bronx y en Staten Island, 17, ¿cuánto? 17, 38. 17, 38 de Víctor, eso en Staten Island. Así que... ¿Cómo sale de Santo Domingo? Y muy pronto, ya él lo dijo hace ya el 90 y algo. Cuando Balaguer me dio la licencia allá, fui al consulado, me di con el título de la licencia, fui, me di en 10 años. Y vine y viajé cinco veces y me quedé y me ha ido de vivir en Chicago, le hacía cigarros más ricas, mi hermano y yo. ¿Usted no es la sorpresa? ¿Eh? Usted no es la sorpresa de quedarse en Nueva York. Usted quiere venir a Nueva York, prueba dos veces y a la tercera, ¿cómo se llama Balaguer? De tercera se anota más fácil de que un toque. A la tercera se quedan en Nueva York. Y a la gente que me ayudan, el niño capellán, Ramón Peña, Pichardo, Manuel Jaque, la aurora. Yo trabajé toda la compañía y cuando yo salía de la compañía, yo iba al supermercado, al hospedaje. Iba con un baúl de víveres, cien víveres, cien guineos, plátanos, yucaros. Venga mi mamá, ayúdeme a desmontarlo, si Manuel Jaque. Y yo siempre fui un hijo bueno, por eso Dios me tiene vida y salud y ser humilde. Es lo más lindo que Dios le da a ser humano. Y mis hermanos que están trabajando conmigo, he sido bendición, que yo defiendo ese negocio como si fuera yo. Es como yo, serio también. Yo siempre he dicho algo, el patrón que atiende bien a sus empleados, que lo trata bien, el empleado defiende los negocios como si fueran de ellos. Y eso hace una parte del éxito suyo, que usted no empiece a decir ya bien con los empleados, y también con los amigos, porque me trajo un par de funditas de cigarros aquí también, para que el miércoles, la leyenda, oiga, cigarros miren, sinceramente, que usted lo huele, y ya yo no voy a usar perfume. Yo voy a poner un cigarro de esto y que me rusea y me, ¡fua! El pío Guana, majuana, es una botella, majuana. Todo eso, oigan bien, todo eso, son variedades de cigarros, nombres diferentes, olores diferentes. Gente, yo lo invito a todos ustedes, que pasen por el 323 de Gone and Road, Rosario Cigarro. Si usted quiere fumar, o inhalar, o chequear su paladar, saborear un cigarro de calidad, vaya a Rosario Cigarro. Ahí, 323, Gone and Road, y en Staten Island, 1738 de Víctor String. Así es que, yo, venga que hermano, me dice el refrán, que por la plata vale el módulo. A mí me traje un fundito de cigarros, y hoy me aprendí toda la dirección de Rosario Cigarro. Cuando viene a ver, sin querer, hasta las células se las vino. Y lo lindo, que toda la gente que va a mi negocio, cumple años, va de vaca, y yo le hago su cigarro especial, que dure 5 horas fumando. Bueno, yo, le voy a decir la verdad, yo le voy a decirte como a las mujeres, cuando usted enamora a una mujer, le dicen que, oh sí, ¿cuántos cumple años? La mujer siempre cumple años la semana próxima. Entonces, lo mío no es mentira, Rosario, yo cumplo años, el día primero, hoy en el día yo cumplo años, el día que Joaquín Baraguer cumple años, primero de septiembre, pero mira, yo me he trasladado ahora, Julio Iglesias cumple años el día primero también, y no voy a seguir, me voy a traer aquí, ahora aquí en Estados Unidos, Nueva York, cumple años, tu balita, usted habla el día primero, cumplimos años, así que, como usted ve gana, hay que cumple años, usted me va a ver a mí, usted abriendo los candados, yo sentado fuera como un guardia, yo esperándolo a usted. No, le voy a poner un sué especial, que yo uso del árbol de la mata, de las resiñas, que el cigarro no tiene nada químico, por eso yo hago los cigarros, que es natural, para usted toma una mamá Juana, usted fuma mamá Juana. Bueno, mire, usted tiene un historial, que si nosotros comenzamos aquí a hablar del historial de Rosario Cigarro, porque antes de comenzar el programa estuvimos conversando, intercambiando ideas, viene ya desde los 7 años, 8 años, ya él sabía cómo se hace un cigarro, así que, Rosario, para nosotros ha sido un placer, que usted nos honre con su presencia aquí, en nuestro programa, por eso es que este programa, no le pusimos el show de los grandes, fue la gente que pidió, tiene que llamarse el show de los grandes, porque es un programa de variedades, de diferentes, mire, mucha gente quería saber, porque ven otros jugando cigarros, ya saben dónde ir, 323 de Gongil Road, en el Bronx, eso está entre Hall y Disqueiro, por ahí creo que, y eso es en Gongil, y en Staten Island, 1738, de Víctor Stree, así que, Rosario Cigarro. Ingeniero, ya usted sabe, déjame decir, ¿puedo? Hoy quiere decir algo, pero claro que sí, este programa es suyo, yo pienso que su gente, su empleado, mándale saludos. Ah, sí, yo le voy a dar un saludo especial a todos estos, pero también yo le hago, le doy sus regalías también, para la clima, que yo me siento, me siento como un trabajador, cuando a mí me daban, yo esperaba algo en Santo Domingo, yo esperaba algo, entonces yo le doy algo aquí en Estados Unidos, cuando llega la Navidad, yo le hago su seco especial, cuando cumple años se le, cumple un bizcocho, se le hace, tú ves, porque uno es hijo de la compañía, uno se siente la segunda casa, el trabajo donde uno está, y más, yo me siento, la familia mía es un amor, me quieren, yo lo quiero, ahí está Celia Martínez, que es la cuñada mía, se preocupa mucho por el negocio, ahí está mi hija Berenice, que está trabajando conmigo, vendiendo la carrera. Bueno, desde hoy yo también soy parte de la familia, Sí, estamos toditos, desde que yo llegué aquí. En diciembre, Frank, dice, vamos para ya celebrarse, ya ustedes saben, aquí estaba Rosario Cigar, así que ya ustedes saben. Y ustedes van a ver, ahí tiene su altar de Jesús. No, no, ya sé que en enero, ya ustedes saben. Y ya ustedes saben, gracias por compartir este momento, esta entrevista tan emocionada, que yo me he sentido muy bien. Cuando yo llegué al estudio, sentí una emoción de Dios, del Espíritu Santo, aquí hay algo malioso. Amén. Amén, eso es así. No. Rosario Cigar. No se parguen. Rosario Cigar. Rosario Cigar.